10 de la mañana, 14 minutos, es momento de nuestra columna de salud y recibimos a la psicóloga y sexóloga Rosana Pombo. Buenos días. Buenos días, ¿cómo están? Gracias. Bueno, la propuesta del día de hoy es hablar de las diferencias en los tiempos entre varones y mujeres para llegar al orgasmo. En este marco de la pandemia, de la emergencia sanitaria que nos has propuesto ya hace algunas semanas, bueno, dedicarlo quien tenga el tiempo a aprovechar, explorar y mejorar la sexualidad. ¿Hay mucha diferencia en los tiempos de llegada? Sí, ahí está. Nos basamos un poco en una investigación que se realizó en el periodo de 2017-2019 y que bueno, que tenemos acceso ahora recién en 2020. Qué bueno, que lo que muestra justamente que es, desde el punto de vista biológico, lo normal, digamos, en la respuesta del orgasmo tanto en el varón como en la mujer y hay una diferencia considerable. El promedio que se encontró en los varones investigados y que justamente la población investigada tiene que ver con los varones heterosexuales y hablan de lo que llaman el tiempo de demora hasta que alcanzan un nivel de excitación alto y el orgasmo a lo que llaman latencia intravaginal. O sea, lo que muestran, lo que concluyen es cuánto demora el varón con la penetración vaginal en llegar al orgasmo y los tiempos son aproximadamente entre 5 a 6 minutos. ¿Y en el caso de la mujer? Y en el caso de la mujer también se investigó poblaciones de mujeres heterosexuales pero no se hizo hincapié en el orgasmo intravaginal porque también tiene sus dificultades, que ahora lo vamos a ver, sino en mujeres que llegaban al orgasmo, Lorena, con diferentes estímulos. Con estimulación manual de la pareja, con fricción genital, también con penetración, con el uso de juguetes y el promedio que se alcanzó en tiempo es más del doble de lo que logra el varón en alcanzar el orgasmo que son unos un poquito más de 13 minutos. O sea, hay una diferencia considerable y justamente me pareció interesante traer este tema porque vemos en la clínica que muchas veces genera un problema porque el varón una vez que alcanza el orgasmo, Lorena, la erección disminuye, necesita un tiempo de espera que se llama periodo refractario para lograr nuevamente la erección y lograr en esa segunda relación sexual más tiempo demora y entonces muchas veces esa diferencia en los tiempos genera un problema porque la mujer, el varón le bajó la erección y la mujer todavía no ha logrado su orgasmo. ¿Qué recetas se pueden aplicar para justamente contemplar esas diferencias? Ahí está. Y además los mecanismos de estimulación son diferentes para varones y mujeres. Sí, en general el varón no necesita tanto juego previo, en general de repente con pocas caricias y pocos besos logra una excitación rápida. Estamos hablando de varones jóvenes, varones mayores de repente de 50 años necesitan más tiempo de estimulación y a diferencia del varón la mujer necesita, es bien sabido, mucho juego previo, mucha estimulación de repente por todo el cuerpo, tiene un cuerpo mucho más erógeno en el varón, la zona erógena principal está como más concentrada a nivel genital. Entonces es muy importante el diálogo, la comunicación que la mujer también guíe porque a veces la mujer se dispone a que el varón sea el que marca el momento de la penetración y a veces no está lista y si no está muy bien estimulada y cerca de la respuesta del orgasmo más tiempo le va a llevar llegar al orgasmo durante el coito. Entonces más tiempo de juego previo que la mujer también, por eso decía que es positivo aprovechar este tiempo de confinamiento para explorarse y lograr de repente la mujer poder lograr el orgasmo en tiempos de repente más cercanos al varón y el varón también poder esperar a la mujer, que la mujer logre guiar, que muchas veces no se atreve, que logre decirle al varón qué tipo de estímulo necesita y para eso necesita conocerse y muy recomendable también para el varón que si bien la respuesta del orgasmo la alcanza en 5 o 6 minutos, que aprenda a controlarse, que aprenda a lograr un control voluntario de su respuesta eyaculatoria para que logre esperar esos 8, 12, 13 minutos de la mujer y lograr llegar al orgasmo junto con ella o después que ella justamente para evitar esa detumescencia de la erección y que ahí muchas veces genera la frustración. ¿Lograr esa demora genera más satisfacción para el hombre? Sí. El varón lo que nos dice es que si bien llega al orgasmo más rápido, no le alcanza para tener una satisfacción y sentirse pleno solo su descarga, sino que el varón disfruta muchísimo y hasta a veces más viendo cómo la mujer disfruta. En el caso del varón heterosexual, ¿no? Que es mucho más placentero ellos nos dicen y mucho más excitante ver cómo la mujer disfruta, cómo se excita y cómo llega al orgasmo que su propio orgasmo. Entonces es muy importante por eso para el varón poderse controlar para sentirse pleno porque además también en el varón, digamos, en su rol como amante y en su masculinidad se siente mucho más capaz de dar placer a la mujer si logra esperarla que si solamente llega él al orgasmo antes que ella. La clave siempre es el diálogo, ¿no? La clave es el diálogo y siempre decimos que la relación sexual, Lorena, es como aprender a bailar, es como un paso de baile donde hay que coordinar, hay que comunicarse, hay que coordinar esos tiempos justamente para que logren una respuesta sexual coordinada que no siempre quiere decir que lleguen juntos, que es como un logro como muy idealizado, pero sí poder lograr que el varón espere a la mujer y si no la logra esperar, si llegó al orgasmo antes, hay otras habilidades que puede utilizar el varón para que la mujer llegue al orgasmo antes que él, incluso en el juego previo o después que él también. No todo pasa por el coito y por el orgasmo en el coito de los dos. ¿Por qué todas estas investigaciones están basadas en parejas heterosexuales? ¿Hay diferencias, por ejemplo? Sí, hay diferencias. En el caso, por ejemplo, de las parejas de mujeres homosexuales, los tiempos del orgasmo son mucho más fáciles de coordinar porque las mujeres, si se conocen muy bien las dos, muy bien ellas mismas, tienen como justamente la estimulación que necesita es muy similar. La mujer necesita mucho juego previo, muchos besos, muchas caricias, entonces en el caso de las mujeres entienden, se podrían llegar a entender mucho mejor y pueden llegar a tener una sexualidad mucho más placentera. Y en el caso de los varones homosexuales también, Lorena, de repente no necesitan tanto juego previo, de repente estarían complacidos con un orgasmo quizás mucho más rápido, como que en el mismo sexo hay un mayor entendimiento y hasta quizás una mayor comunicación sexual. Muchísimas gracias, Rosana. Por favor, un gusto como siempre. Cerramos por aquí entonces la columna de salud. Cerramos por aquí entonces la columna de salud.